A punto de cumplir 500... Después de la cena familiar, cientos de santiagueros llegaron hasta el Parque Céspedes, en el corazón de la zona fundacional de Santiago de Cuba. Aunque la mayoría estuvo pendiente del reloj a la espera de la medianoche, todos disfrutaron de la gala cultural Albores del Medio Milenio, festividad que agrupó las disciplinas artísticas de la mano del talento santiaguero. Por ello no faltó desde la evocación de la obra de José María Heredia, hasta la contagiosa música de Carachi, pasando por las artes plásticas y la danza. También hubo oportunidad para disfrutar de una exposición fotográfica sobre momentos importantes de la lucha insurreccional. En presencia de las principales autoridades políticas del territorio, se desarrolló esta fiesta que marca el inicio del año en que la villa de Santiago de Cuba cumple cinco siglos. El 2015 también nos depara grandes éxitos, con varias motivaciones, entre ellas la celebración del 500 aniversario de la fundación de la villa de la ciudad y la celebración del 62 aniversario de los asaltos de los cuarteles Boscadi y Carlos Manuel de Céspedes. Ya a las 12 se hizo la gigantesca bandera con la que muchos auguraron, según la tradición, como será este 2015 para los santiagueros y su ciudad. Israel Hernández Planas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.